Hoy te comparto la receta de estos pellizcos de nuez o también llamados Piscicotti allenoci, unos dulces italianos típicos de la región de Abruzzo. Son muy fáciles de hacer y llevan muy poquitos ingredientes. Vas a comenzar moliendo las nueces con un mixer o con una procesadora y le agregas azúcar y la clara batida. Mezclas hasta que se impregne bien la clara, se humedezca y se forme una pasta muy fácil de modelar. Tomas porciones con una cuchara y vas haciendo rollitos. Los pasas por azúcar impalpable y les haces un pellizco en el medio. Son muy fáciles de hacer. Los podés hacer más chiquitos o más grandes. Cuando completaste toda la masa, las pones en una fuente para horno y los horneas durante 15 minutos. Quedan un poco crocantes por fuera y húmedos por dentro con un sabor intenso a nuez. Pueden durar hasta casi un mes. Seguime para más recetas. Así que ya haces el color ideal. Lo cual es para más recetas. Gracias.